Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días. Acuario, Acuario, vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ok, Acuario, reina de espadas, energía librana, cortando cabezas, seguimos con esta energía intensa, poniendo las cosas en su lugar, prioriza cosas para estar bien. Si tienes que defenderte, cuidarte o ser muy directa, muy directo con alguien para finalizar en paz algo y recuperar tu energía, tu libertad, recuerda Acuario, lo más importante es tu bienestar, tu energía, tu paz. No la regales, no la des, que no dependa toda esa felicidad de salud de alguien más, esté o no esté, y de verdad, sea quien sea, Acuario, más de que hay una persona que, no sé, pero parece que es hablar con la pared. O sea, creo que aquí hay señales con ciertas personas que simplemente no van a cambiar, así son. Y si tú estás sintiendo que tu energía no te agrada, que no te sientes cómoda, cómodo, que estás forzando conexiones, o que te estás aguantando cosas, de verdad suele entender que ya no estás en ese ciclo, en el mismo ciclo, tú ya estás en otro evolucionando. Incluso si en algo te equivocaste y estás cambiando, ya cambiaste mucho y pediste perdón y quieres hacer las cosas diferente, pues bueno, también respete el ciclo de energía o de perdón o de alineación de la persona para que tú no sigas ahí en esas energías pesadas. A su tiempo la persona liberará, te perdonará, pero el objetivo de esta energía es simplemente quitarte obstáculos, excesos. Aquí incluso la carta de la torre es que, de verdad que puede ser muy liberador en estos días. Creo que como es la reina de espadas ya ni siquiera estás, algunos de ustedes ya no están haciendo como tanto drama, solo es, uff, ya, es el final de algo o la temporada en la que, modo serio, mente poderosa, alineando la mente, las ideas, la energía para reina de espadas, buscar orden, equilibrio. Si alguien no quiere aceptar su culpa, su error, su caos, está muy bien, pero tú no te quedes o te acostumbres a, bueno, no, no lo aceptas. Acepto que no lo aceptes, no entres en ese juego, porque pareciera que alguien quisiera jugar a eso. Mira, reina de bastos, lo que vales, acuario, lo que has hecho, lo que estás transitando, las energías que mueves, de verdad valora todo eso, porque yo creo que otras personas sí lo están conectando, valorando, alineando, y te dije, vas a recuperar mucha energía, mucha luz, de soltar cosas o dejar de hacer cosas que están desequilibrándote. No sé de quién se trata esta energía externa, pero si nos hablan de una energía de una persona que su presencia es, no sé si está bien dicho esto, bloqueante, invasivo, como cuando, ok, tal vez alguien no te cae mal, pero de pronto, el que esté ahí todo el tiempo, y si eres una persona muy reservada, tal vez dices, no, quiero mi espacio, mi libertad, mi energía, tal vez a alguien le dijeron las verdades y dolió, y esto no se aceptó, y por eso se convirtió en una torre, no lo acepto, pero aquí estoy, atrapado, atrapado en esta torre, y mi salvador tendrá que venir perdonándome mis errores rápido, pero no, el perdón no es un proceso, es una liberación de energías, y aquí alguien parece que quiere recuperar la luz, la armonía así de rápido, pero pues, es como, a fuerza, ya estemos bien, no, eso no existe, las personas así actuamos, como que ya, bueno, ya, ya, ya cambiamos esto, ya liberamos esto otra vez, como si nada, no, es un tiempo, es un proceso de volver a reubicarte, volver a estar bien con las cosas que hacías al día, porque también se intoxicó, o sea, las cosas se intoxican de energía, tú cada día vas cambiando esa relación, por eso es que cada mañana nos levantamos así como, ah, con esa pesadez, con esa energía karmática, de algo que ahí vamos soltando, abriendo, hasta que por fin pasan los días y ya no lo sentimos, 444, estás protegida, protegido, ok, sí, mira, tu aprendizaje es muy directo, aprender a sanar, aprender a estar bien, a que esa sea la máxima prioridad de estos días, tu aprendizaje es tú reconstruir tu corazón, y mira, reina de espadas, alguien parece que no te deja, 3 de espadas, reina de espadas, el sumo sacerdote o el hierofante, tú misma, tú mismo, unes tus piezas, no dejes que nadie más quiera colocar esas piezas a su manera, porque es tu vida, es tu energía. Probablemente alguien no esté entendiendo por qué todavía sigues molesta, molesto, simplemente no, ya no le estás dando permiso, ya no le estás entrando, perdón, ya no le estás dando entrada a tu energía a una persona, perdón, dije entrando porque mi perrita creo que iba a salir, pero no puedo abrir la puerta, ahorita se la voy a abrir, ok, acuario. Sí, mira, la templanza, además todo esto, muchos de ustedes de verdad que me están tomando con una gran madurez, el único asunto es que a pesar de esta gran evolución es como, no sé, tú ya evolucionaste tanto, ya pasaste por tres fases, imagínate que fueras, no sé, un Pokémon, ya estás en el nivel 3, y una persona sigue en el nivel 1, y es como tú en nivel 3, ok, oye, esto no está bien, esto ya no me gusta, esto nos daña, esto es tóxico, esto es controlado, tú eres la conciencia evolucionada, alguien se lo dices, pues claro, se lo toma mal, negativamente, se aferra a su ego, no lo quiere cambiar, el mismo nivel en el que antes estábamos, acuario, o sea, tú estabas igual en nivel 1, nivel 1, tú nivel 3 ya quieres hacer cambios, a ver objetividad, a ver qué nos hace perder el interés, la falta de armonía, la conexión, trabajar en ello, pero tú, pero tampoco puedes forzar a que alguien evolucione, o a que haga como si, probablemente aquí hubo una persona que ya hizo como si todo estuviera bien, o como, sí, simulando, pero, intenciones, energía, el ciclo de Pisces nos hace sentir a otros, a pesar de que nos digan algo, o incluso que accionen de cierta manera, lo que siento, con qué intención me dices, te quiero, te amo, a la fuerza, con qué intención me dices, ah, felicidad es mucho éxito, eres increíble, pero, ok, muy forzado, o después de eso ya no fluye la conexión en otras cosas, ¿no? La vida no nos une solo por palabras o por lo que vemos, también por lo que sentimos, y entonces aquí, evolucionar en conciencia, también te va a hacer ver más tus emociones, y algo te dice aquí, ¿no? Algo no está bien conmigo, algo no me hace sentir cómoda, cómodo, quiero cambiarlo, pero cuando ahí vas a hacer el cambio, el proceso, ah, ok, el entorno no me deja, bueno, si es tu familia, está bien, equilíbrate en el aire libre, o enciérrate, lee, libérate, trabaja por salir de esas situaciones, esfuérzate, cambia, posible pareja, alguien también aquí, hay una persona, Acuario como que se está haciendo muy, con mucho respeto, tonta, tonto, es muy obvia su intención, es muy, disculpa, es que como dormí con el clima anoche, muy fuerte, porque hacía mucho calor, me resfríe un poco, pero estamos bien, aquí hay una persona como que se hace la que no, el que no, como que siquiera ser invisible, pero está ahí, incomodando, estorbando, haciendo caos, pero, o sin hacer nada, y, esto te puedes esperar, no lo conectes, es justo tu aprendizaje, aprender a lidiar, con estas energías, sin que tú detengas el camino, tu felicidad, que no dependa, si alguien te levantaste, y esa persona está quejándose, y todo, todo, sé directo, directo, ah, bueno, pues, lo arreglo yo, pero, o sea, tú arreglar, tú hacer las cosas, pero por ti, incluso si es el desorden de otras personas, bueno, yo lo arreglo, no lucho, pero tú generas tu campo de energía, créeme que aquí siento alguna persona también enojada, porque elijas hacer reestructurar bien todo, entonces, es una contradicción, siento contradicción con una persona aquí en tu energía, entonces, déjale ser, tú, si tú tienes la conciencia, lo que se puede sanar, cambiar, y además, has intentado arreglar las cosas con alguien, y nada más, ¿no? A ver, reina de espadas, tú sabes lo valioso de tu energía, hasta siento que te preocupa el tiempo que estás perdiendo, estás siendo muy metódica, metódico, analítica, analítico, acuario, mira, seis de copas, esto ya lleva algo de tiempo, pero algo del pasado se va a retomar, o vas a tener una conversación, que ya tuviste, pero ahora sí, en modo directo, directo, objetividad, claridad, ya, a ver, hey, las cosas como son, seguramente alguien aquí también, si es que esto ya pasó, seguramente alguien aquí también, ya hablo de otra cosa, que nada tiene que ver, o sea, ahí te das cuenta cómo es las raíces, o el árbol de narrativas, que no tiene nada que ver, no, ser puntual, estamos hablando de esto, analizando esto, queriendo solucionar, sé propositivo a propositivo, y te vas a dar cuenta, de verdad, si una persona tiene la voluntad del interés, más si esto ya se ha hablado, incluso si es una persona que reconecta, y te digo, no puede entender que tu proceso de sanación es un proceso, y que no es ya mañana estaré bien, quiero estar bien, pero no dependiendo de ti, digo, puedes aceptar, agradecer, pero no generes como ese compromiso, o esa necesidad, o ese apego, porque si no, si la persona, ok, una persona, tampoco es que el siguiente día ya va a ser perfecta para ti, y también tendrá un proceso, es ir equilibrando, por eso está la reina de espadas, o sea, estar pendiente de, ok, podemos volver a tener confianza, alineación, amistad, un vínculo familiar, o sea, no, pero con conciencia, a ver, lo reviso, porque eso también, claro, te da confianza, la cuestión es que es un trabajo de dos personas, Acuario, vamos a ver, mira, planes, aprendizajes, de nuevo el Sumo Sacerdote aprende a que las cosas, que de verdad que están ya muy, muy caóticas, por tu salud emocional, mental, espiritual, física, mejor soltarlas, dejar que se derrumbe, el árbol dejar, el árbol deja que sus hojas caigan, no se las pega con diurex o con cinta, ah no, mis hojas, me quedo sin hojas, es un proceso de, ¿cómo se llama?, de fragmentación, aprender a reconstruirte, pero primero pasar por el proceso de destrucción, no caos, necesario en la vida, ocho de oros, veo que te has esforzado muchísimo por estas situaciones, la templanza, y a pesar de ello, ¿sabes qué es lo que más has aprendido?, a mantener el temple, la energía, el focus, lo malo es que estás buscando esta divinidad, en un lugar que no lo, que no tienen, no hay sentido de que tú estés siendo luz, en donde no se necesita la luz, o alguien no quiere o la rechaza, o está en oposición, digo, no te estoy diciendo sal de tu casa, etc., porque en algunas situaciones ustedes no están así, ¿verdad?, pero entonces, completamente enfoque a cosas que te siguen ayudando a avanzar, y, ¿sabes?, mira, la última carta es el 6 de bastos, y 6 de copas, si estos son amistades, no sé qué onda, pero cuando te concentres realmente en tus planes, ahí te lo dice reina de espadas, 3 de oros, y esta gran luz y energía, la sigas acumulando para ti, haciendo cosas para ti, o sea, completa conciencia de cambiar, y eso no quiere decir que tengas que ser mala, malo con alguien, en el contrario, hasta eres más agradecida, agradecida, amorosa, amoroso, ya solo enfocas en, ah, ok, buenos días, ni te contestan, ni nada, tú continúas el flujo de alineación, esto, el universo te lo va a reconocer increíblemente, y te digo, si son amistades, el que todavía sigas avanzando, porque este es absoluto, 6 de bastos, 6 de bastos, 6 de copas, lo que incluso lo que alguien quiso detener, bloquear, y cuando ahora sí se te des, alguien se va a ir para atrás, pero pues bueno, acuario, así es la vida, cuando te lo propones, cambiar, evolucionar, crecer, ¿sabes? es que siento que alguien ha vuelto, o está por volver, que vienen súper buena onda y todo, y le notas ahí eso tóxico, súper encubierto, y dices, ok, disculpa mi perrito, roncó bien fuerte, ah no, fue mi perrito, entonces es como, esta persona, es como cuando dices, si por algo terminamos, o por algo, o solteo por algo, es un proceso, tú también, ya de pronto eso ya no te va a importar, pero si es obviamente una, una actitud, algo que de verdad, si te afecta, pues seguramente no conectarás, o si es algo que ok, vienes de un caos, y fue con otra persona, en otro aspecto, primero te peleaste con la familia, y quedaste estresada, estresada, y luego la regaste con los amigos, por ese estrés, ese caos, ok, te realineas, también deja que tú, a tu mente, a tu energía mental, ya no le importe eso, como haciendo cambios, si mira, es que tú te estás manifestando, con tanto poder, con tanta presencia, con tanta determinación, esto no, esto sí, pero no es cosa sin sentido, a la fuerza, es que seguramente alguien aquí, está siendo muy inmaduro, inmaduro, inconsciente, que igual también puede estar usando, su gran fuerza, energía, pero para, hacer un drama, un rollo todo, y seguramente no, por eso, este gran poder, seguramente no va a ser utilizado, para regalarle a estas personas, estas situaciones, sino para construir tu vida, sabes, aquí vas a recuperar algo, que no pudiste hacer, por esta persona, no sé si fue una oportunidad, o algo que ya te habías propuesto, ejemplo, voy a empezar a ir a entrenar, o a salir a caminar, y entraste en una relación, y, dejó de ser tu prioridad, el ejercicio, ejemplo, me llevó a pasar, y de pronto, pues sí, tú necesitabas ese ejercicio, tú ya tenías esa señal, tú ya necesitabas ese estrés, arte así, pero te metiste en una relación, ejemplo, solo un ejemplo, o sea, una cosa por otra, dejaste llevar por el impulso, no conociste bien a la persona, o algo te encantó, y ya por eso era, el amor de tu vida, tu alma gemela, y rollos, así que, de nuevo nos vuelven, a reubicar a la vida, es como no, a ver, lo que tenía que hacer, lo que sentía, no lo que, por impulso hice, que ni siquiera sentí, solo es, la energía, instintiva, sí, o a veces de supervivencia, a veces de, instinto, y esto es mucha energía, Acuario, ya la habías utilizado, pero tal vez no, para lo más importante, en tu vida, fortaleza de carácter, autoridad, dignidad, influencia, confianza en ti mismo, en ti mismo, liderazgo, condiciones óptimas, potencia para hacer cambios, aquí de Acuario, que nos hizo desviarnos, o desde dónde, nos empezamos a equivocar, lo hicimos mal, o, desde dónde, ya, debiste haber puesto un alto, con alguien, hablar las cosas, intentar transformar, y como siempre les digo, si no se puede transformar la situación, por tu voluntad, de transformarlas, pues mejor que queda, transformate tú, toma una decisión, Acuario, toma la decisión, que beneficia el mayor número de personas, ya no hay más tiempo que perder, y ve por ello, advierte las señales, que te estamos enviando, para contestarte, y para tomar cambios, que por lo que veo, debiste haber hecho hace tiempo, llama a la persona, que llega a tu mente, en estos momentos, en el sentido de ayuda, de aprendizaje, de conexión, o busque información, o de pronto, eso que ya tienes que arreglar, dejar listo, para que no siga avanzando, en caos, Acuario, de acuerdo, hay que recuperar nuestra energía, totalmente Acuario, bueno Acuario, eso ha sido todo, por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias por tu conexión, sabiduría y energía, mañana, 2 de marzo, en redes sociales, que aquí debajo, te dejo el link, subo las energías, que estamos teniendo, de la primera mitad de marzo, y también te dejo el link, a tu lectura, de todo el año 2024, pues bendiciones Acuario, los quiero mucho, nos vemos pronto, adiós Acuario, adiós Acuario.